Hola, ¿qué tal? Nada, quería enseñaros cómo lo hago yo, cómo utilizo la tableta digitalizadora. Bueno, la tableta digitalizadora que yo utilizo es esta, esta que hay aquí. ¿Vale? Esto está conectado a... Vamos a ver si consigo que funcione medio bien. Pues nada, esto que está conectado a una entrada, bueno, a un enchufe USB, este lápiz de aquí, ¿vale? No lleva pila, no lleva nada y es muy simple, es muy simple. Entonces, ahora mismo estoy utilizando esa tableta para escribir y la utilizo mucho cuando explico, bueno, sobre todo durante este confinamiento he estado dando las clases a través de la videoconferencia, pues la he utilizado y he dado la clase exactamente igual que de forma presencial. Bueno, quizás se me hayan dormido o algo, no lo he notado, pero bueno, era una clase también fluida que yo hacía preguntas durante la videoconferencia y eso y he visto que estaban un poco al tanto, ¿no? Y eso, he enganchado, he enganchado en la clase. Bueno, quizás no marche tan bien la tableta y funcione un poco, no sé, con salto y de salto debido al software que se utilice para escribir, ¿vale? Una cosa es la tableta y otra cosa es el programa que tú vas a utilizar para escribir. Entonces, yo lo que hago es utilizar este, el Macromedia Flash Profesional 8 y escribe de lujo porque es que escribe muy bien y, vamos, escribe como, como estáis viendo, como si fuese un lápiz, no consume mucha memoria, ¿vale? Y muchos recursos y quizás sea por eso, por lo que funciona tan bien, ¿eh? No sé, la integral a lo largo, no sé, de E por DDS... Vamos, es que me manejo muy bien con ella, ¿eh? Y, de verdad, os la aconsejo, ¿eh? Sobre todo para los matemáticos, para los de física y química, no sé, para los de griego... No, no sé, en general para todo el mundo, para todo el mundo, porque es que esto funciona como si estuvieses delante de una pizarra. Podéis, no sé, copiar, por ejemplo, como he hecho yo, copiar y pegar cosas aquí, en esta pizarra, etc. Luego hay otro, otro programilla tan libre... Bueno, este, el Macromedia Flash Profesional 8, no es software libre, no es, ¿vale? Yo no voy a decir cómo lo he conseguido. Y luego hay otro, otro programa que sí, que es libre, que es el Point2Fix, Point2Fix, ¿vale? Espera un momentillo porque está en color blanco... Point2Fix, bueno, con una sola T, una sola T, ¿vale? Este lo podéis descargar y, en fin, es una aplicación, ¿vale? Que podéis tenerla, instalarla en vuestro ordenador y sería esta que hay aquí. Le dais a iniciar, ¿vale? Entonces se despliega esta barra de herramientas y funciona, pues bueno, más o menos bien. Para salir del paso, si queréis anotar alguna, hacer alguna anotación en algún documento, pues inmediatamente lo ejecutáis y entonces podéis grabar... O sea, podéis hacer cualquier tipo de escritura, ya no con el Macromedia, ¿eh? Por ejemplo, por ejemplo, voy a finalizar, voy a cerrar el Macromedia, este Flash Profesional. Y, por ejemplo, aquí, ¿no? Si queréis hacer alguna anotación, pues vamos a ver... Vamos a ver en Google, imagina, por ejemplo, yo qué sé. Estamos en... Vamos a ver en la Wikipedia, no sé, algo sobre Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Pintor. Bueno. Nos vamos a ir a la Wikipedia. Por ejemplo, imagina que yo estoy explicando aquí y quiero hacer algún tipo de anotación o en un PowerPoint y yo quiero hacer alguna anotación. Pues entonces le doy a iniciar en el programa este del Point2Fix y, pues nada, ya puedo hacer todo tipo de anotaciones, ¿vale? Cambiar el color, escribir texto, por ejemplo, ¿vale? Un texto muy pequeño. En fin, que se pueden hacer cosillas con esto. ¿Qué pasa? Pues que cuando le dais a finalizar, pues desaparece todo lo que hayáis escrito, ¿vale? En el otro programa, ¿vale? En el programa, en el Macromedia, ¿vale? Pues no. Podéis grabarlo, ¿vale? Utilizarlo para otra cosa. Y la versión que yo utilizo del Macromedia, del Macromedia, es una versión portable, ¿vale? O sea, el Macromedia, lo voy a poner aquí. Vamos a ver. Macro. Este, por ejemplo, ¿ves? Falla. En el otro no. Lo voy a poner aquí. Macromedia. Flash. El 8. Es la versión 8, ¿eh? Es una versión portable. O sea que es una versión que la podéis tener en vuestro USB, en la memoria Flash, en vuestro lápiz, ¿vale? En el pen. Y, pues podéis, si vais a la clase de, yo que sé, al aula de A3, pues enchufáis vuestra tableta, por ejemplo, metéis vuestro lápiz y ejecutáis la aplicación, ¿vale? Este programa. Y podéis escribir perfectamente. ¿Vale? Bueno, venga. Hasta luego. Y ánimo. Hasta luego. Hasta luego.